Junior ganó, empató y perdió. El gol de Carlos Baca y de Luis González de penal sobre la hora no la alcanzaron para salvar al equipo de una de las mayores humillaciones en su historia, quedar eliminados ante un equipo de la B en los octavos de final de la Copa Betplay de Mayor. Si bien ganó 2-1 en los 90, solo la alcanzó para igualar la serie y forzar los penales, donde Cúcuta Deportivo obtendría su clasificación a cuartos. Tras este resultado, los hinchas del Tiburón hablaron a la salida del Estadio Metropolitano. ¿Qué opinión del partido? No valimos para mi hermano, no hubo nada que hacer hoy, nada pero nada. No es posible que un equipo de la B nos venga a pintar la cara aquí, es imposible. Triste mi hermano, ¿quién no sale triste hoy? Le gana el Barranquilla allá y llega Junior aquí, gana con una jugada que no fue penalti, porque aquí no nos podemos engañar. Bolillo, tristeza, tú das tristeza. Vete de Barranquilla que aquí nos gustamos de antioqueños como tú, mediocre. El único que subió la camiseta fue Peña, Vladimir no lo vi firme, Juanfer 10, Bolillo 0. Ey, Bolillo, a las 10 sale Brasilia. Yo no sé quién está peor, si Junior que pierdo, yo que lo vengo a ver. Ey, yo digo algo, si es Vladimir lo votaron de Nacional lo mismo. Si Pablo roba de Jaguar, el Aba, todo, tiro libre, todo. Aquí no vino a hacer nada, o sea, no vino a hacer nada. O sea, ¿Bolillo sigue o sigue? Se vaya Bolillo. Yo soy el Ballet, el de la vez pasada, el de la Sartipapa. Hoy sí trajo los Ballets de Campo de la Cruz. Papi, directo es de Campo de la Cruz. Se vio el cambio del equipo, se vio el cambio del equipo. El Ballet que habló de Bolillo. Papi, no hay equipo. Bolillo técnico. ¿Por qué cambió Herrera por Pacheco? ¿Por qué? Que le den la licencia de maternidad a Bolillo, ya está bueno, ya. Chao, papi, chao, chao, chao. Si no, que si quieren jugar bien y si no quieren jugar bien, que se vayan. Que cierren el estadio y más nada. Ajá, ¿por qué? Que los jugadores tú paras una entrada y todo, que se vayan todo. No, ¿para qué uno gasta plata aquí, entre en el estadio? ¿Para qué gastan plata? Esa es mi pregunta, ¿por qué uno viene acá, eso lo ve, que ellos votan la cola y más nada? Pero tiene la razón. ¡Que te vayan todos! ¡Que no quieren ni uno solo! Y de los hinchas pasamos al técnico y jugadores. Una vez hablaron los aficionados, entramos nuevamente al estadio para ser parte de la rueda de prensa donde asistiría el técnico Hernán Darío Gómez y el jugador John Vélez. Pero sin saber qué habla de deportes, no iba a ser tenido en cuenta para preguntar. Así como lo oyen, no nos dieron la oportunidad de participar en la rueda de prensa y en un principio la excusa fue que se les pasó a darme el turno. ¿Será por lo ocurrido en la última conferencia de prensa cuando el equipo no pasó del empate ante Deportivo Pasto? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que no nos dejaron preguntar. Dicha conferencia de prensa fue tan blanda que los responsables de este resultado parecían estar tranquilos como si nada pasara y como si este partido fuera uno más y sin importancia. La verdad que nosotros tuvimos al 2-0 con la encina que se metió el arquero y la tuvo, se cayó. Tuvimos opciones como para irnos 2-0 y se nos vuelve 1-1. Y muchos partidos nos han pasado lo mismo, ¿no? Tenemos nosotros la opción muy clara para meterla y no nos resulta. No digamos que estamos jugando bien, pero no estamos jugando tan mal como se mira porque no se saca los resultados. Yo creo que hoy fue un partido que a mí no me gustó mucho el equipo como equipo, pero individualmente los muchachos se entregaron todo, lucharon, pero lo vi muy largo, muy largo. Y por eso a veces tuvimos que regresar casi hasta nuestro arco y desgasta mucho, desgasta mucho. Pero sin embargo hizo para ganar el partido también hoy. Y no lo ganó. Pero los penaltis fuimos un desastre. No, no, el ambiente no está bien porque, como dice el profe, queríamos ganar. Feo que no eliminen un equipo de la vez. Pero bueno, mañana sale el sol otra vez y... ¿Qué camillar? Este es de camillar. Sábado tenemos un partido en Bogotá y hay que prepararlo de mañana. No hay más. Lo cierto es que Junior ahora solo depende de la liga para salvar el semestre. Recuperarse en el todos contra todos parece estar bastante difícil y este fin de semana tendrá una de las visitas más duras del año, ir al Metropolitano de Techo para jugar ante la equidad. Muy bien, muchas gracias. Qué buen informe por parte de Sergio Vargas. De todo un poco en la declaración, tiró su sablazo, que no lo dejaron preguntar. Y los aficionados, como siempre, color y ese entusiasmo del aficionado del Junior que sale, pero mantiene la actitud, mantiene la actitud. Y es como un masoquismo. Que más bobo yo que vengo también a ver este equipo. Salió uno de los amigos ahí. Muchas gracias siempre. Somos todos aquí en Habla Deportes por ustedes. Ustedes son los que nos nutren en este programa de confianza, de cariño y, por supuesto, de información. A mí sí, lo que me parece, Juan, es eso de... O sea, porque puede pasar de agache, ¿no? Para los demás quizás, pero ese tema de que no nos dejaron preguntar o no dejaron preguntar a Sergio o a este medio, sí me parece de quinta categoría. Es decir, a mí me da pena. Yo trato siempre... Trato no. Por encima de cualquier cosa, respeto y valoro a los compañeros, a los colegas, a todo el mundo porque todo el mundo lo merece. No, qué corronchera. Aparte que justamente después... O sea, no era el momento para no dejarlo preguntar. Al contrario. O sea, es como... Ahora, Juan, digamos que... Digamos un motivo. Digamos un motivo. Porque uno también tiene que hacer su mea culpa. Dicen, no, es que yo me equivoqué porque yo hice esto. O usted mismo aquí viene y pide excusas porque su periodista o el que fue a hacer la reportería se equivocó. Faltó el respeto. Levantó la voz. Agredió física o verbalmente a alguien más. Yo digo, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí, pues hay una sanción de por medio. Pero te sancionan por preguntar, por hacer una pregunta en buen tono, con respeto, como se ha hecho siempre. Porque yo se lo he dicho lo mismo a Sergio y a otros colegas les hablaba el otro día. Les decía, este es un muchacho respetuoso y pregunta directo. O sea, si el preguntar directo es un pecado, pues háganmelo saber. Pero no me parece. ¿Y por qué lo digo? Independientemente de que... No sé si esto que diga guste o no. Digo que hoy es habla de deporte, mañana es cualquier otro.